hola amigas amigos hoy os vamos a preparar unas chips de alcachofas con salsa romescu entonces las alcachofas esto el resto para la romescu la harina para rebozar nuestras alcachofas y hacerlas bien crujientes entonces que nos hace falta para el romescu que es lo más importante porque para el resto son las alcachofas almendras y avellanas tostadas ahora estas las tengo crudas las tengo que pasar por la plancha y ya acaba de pitar el horno que tengo todo esto preparado para llevar al horno a 200 grados arriba y abajo tomate maduro ajo pan tengo un poquito de pimentón poquito de ñora aceite y vinagre bueno y con esto vamos a preparar un platito muy muy interesante para sacar pues en la piscina domingo por ejemplo lo primero que haremos será un corte así en nuestros tomates lo llevaremos todo al horno que lo tengo ya os he dicho precalentando arriba y abajo a 200 grados así talmente un pelín de aceite oliva virgen extra siempre todo al horno y no todo va a estar el mismo tiempo a medida que veíamos que algunas cosas estén hechas vamos a ir sacando estas almendritas ya las pongo en la sartén les he hecho nada una gotita gotita de nada de aceite vale y hasta que las vea que están tostadas las almendritas con ese pelín de aceite que hemos echado las ponemos a un fuego medio para que vayan tomando su color lo veis no que queden negras así el sino que de salida acabarán tostando ser pero que se vayan tostando todas ellas y por dentro también un poco o sea que nos dure al menos cuatro minutos la cocción o así veis como se están poniendo rubias pues eso las queremos rubias almendras claro hay que tener cuidado que no se nos queden hay que ir las moviendo así ya veis qué colorcito pero vamos veis lo sencillo que estos tarlas y ahora si quisiéramos le echamos un pelín de sal oye y nos las comemos estupendamente de aperitivo con el gin tonic veis qué colorcito más rico que me han cogido nuestro siguiente paso es que se vayan dorando todo en el horno aquí veis que todo se está haciendo llevamos unos 10 minutos como mucho entonces el pan prácticamente ya le quedarán cinco minutos para estar tostadito al resto le queda todavía un poco bien el pan como veis ya está retiramos el pan y mantenemos el resto que nos va a llevar un rato bien habrán pasado pues 40 minutos o por ahí como veis ya tengo muy blanditos mis tomates y mis ajitos están también ya estupendamente por dentro siempre ponerlos con la camisa para que no se os quemen los ajos vale pues ahora eso lo que nos queda es esperar que el frío un poquito que temple pues ya nos queda solo montar nuestra ir poniendo todo en el bol para batir lo primero ves que bien sale el ajo este ajo ahora tiene un sabor dulce 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 totalmente vamos distinto al sabor que estás normalmente acostumbrado cuando el ajo es tan crudo claro voy a poner tres ajos yo vale cada uno tiene que ir haciendo su salsa un poquito a su gusto más ajo menos ajo un poco más de tomate menos tomate un poco de añora en lugar de añora a mí me gusta el pimiento choricero que lo puedes suplir una cosa por otra me gusta darle un toque más de pimentón la quiero más espesa por tanto pondré dos rebanadas de pan tostado en lugar de una en fin más almendra menos almendra a mí me gusta con avellanas yo tengo mi propuesta que a mí pues realmente me gusta mucho de que trata ahora de limpiar los tomates es decir quitar la piel y dejar solo la pulpa del tomate para batirlo bien y que quede bien rico con este aceite que nos habíamos dejado que habíamos puesto pues aceite oye como si fuera para hacer algo a la plancha o nada un chorritín pero ahora estamos limpiando el tomate lo ves quito la piel y mezclo todo y hecho en el bol tomate una vez está ya sin la piel si tú lo le rascas un poquito así a todo lo que queda quemado del horno coge un saborcito muy bueno porque lo lo limpia todo digamos en la salsa de tomate bien recordad que yo he echado de aumento tres ajos una vez a un estado en el horno cuatro tomates maduritos y ahora que os voy a decir pues he hecho como 10 15 almendras y 10 15 avellanas entonces vamos a echar un chorritín de nada de vinagre de vino vale como media cucharada de acuerdo no más o sea media cucharadita ojo vale vamos a echar un poquito de pimentón pero también poquito que coja sabor vale así vamos a echar una cucharada de nora de ñora la ñora ya sabéis que es ese producto valenciano yo lo he hecho ya directamente voy a echar un pelín más podéis echar pimiento choricero en lugar de ñora si os parece más adecuado voy a echar un poquito de sal bien y voy a echar un pelín de aceite ahí pues como 2-3 cucharadas vale de momento habré echado un par de cucharadas y ahora nos queda batir voy a añadir un pelín más de aceite vale para mí le falta todavía un poquito de aceite o sea que le voy a echar otra cucharadita de aceite que emulsione todo bien para mi gusto está todavía un pelín demasiado fuerte voy a echarle un pelín de aceite de girasol que me la suavice un poquito es que esto a ver no son matemáticas no son matemáticas salsa romesco lo que hay que tener cuidado siempre es con el añora o el pimiento choricero porque tiene un sabor muy fuerte y os puede romper la salsa entonces es mejor que sepa almendra avellana a tomate y ajo ajo pasado por el horno y una vez tenemos nuestro romesco preparado pues ya pasamos a la alcachofa las alcachofas vamos a intentar que queden bien blanditas por dentro y tostaditas por fuera cortamos la alcachofa a mí la verdad es que habrá gente que me diga que desprecio mucha parte de la alcachofa pero me gusta realmente lo que me gusta de la alcachofa es el corazón de la alcachofa entonces prefiero cortar y que lo que me queden sean hojitas blandas y la corto así en rodajitas la pongo plana y la corto en rodajitas el proceso de cortar la alcachofa tiene que ser un proceso pues rápido porque la alcachofa se oxida con muchísima facilidad bien entonces lo pongo en una vaporera que tengo de microondas y lo pongo al microondas un minuto poniéndolo en el microondas lo que conseguiréis es ablandar la parte de lo que es la propia alcachofa y ahora lo que haré será pasarlas por harina y freírlas en aceite abundante y caliente si la salsa romescus parece que os ha quedado demasiado fuerte también podéis añadir pan porque el pan también hace que la salsa sea más suave tengo las alcachofas en el microondas que voy mirando cada minuto a ver si las tengo ya blanditas si no hay que tener cuidado finalmente las he puesto dos minutos están ya muy blanditas por dentro lo cual me viene fenomenal y ahora lo único que me falta hacer es pasarlas por harina si no tenéis vaporera la podéis hacer también hirviéndola pero os va a coger mucha agua y no os va a quedar también el frito si no yo os aconsejo de aunque sea en un plato hondo las pones las tapas con papel en film y las pones en el microondas durante pues eso depende la cantidad pero un par de minutos una cosa así las mías han estado dos minutos y ya fíjate que blandita que está un truquillo para enharinarlas es cojo un poquito de harina la pongo aquí vale cierro la bolsa en la que he puesto vale y ellas solas cogen la cantidad que necesitan de harina finalmente pues sólo me queda empezar a freír así sin más la ventaja de hacerlas al vapor es que tú las echas y como no tienen nada de agua se sofríen en un momentito y eso ahora queda crujientito crujientito y son como unas chips bueno pues aquí tenemos nuestras chips de alcachofa con nuestra salsa romescu vamos para un aperitivo espectacular que no os gusta el romescu que os parece una salsa demasiado fuerte coged y haceros una mayonesa un alioli una mayonesa de parmesano echas mayonesa haces una mayonesa y luego le echas el queso parmesano y luegoates todo en fin mil ideas distintas pero esto está así rico rico no lo digo no lo digo no lo digo Gracias.